Buenos días, pues nada, ayer estaba durmiendo plácidamente y a eso de las 2.45, 3, me llaman por teléfono y era este señor que me pedía que quitara la llave de la puerta, claro que ya la había dejado. Y yo no me lo esperaba, claro. Eso sí, después he dormido bastante mal, me ha costado mucho volverme a dormir y nada, me he despertado bastante tarde, casi a las 9, así que nada, ahora vamos con nuestro ritual mañanero que es en la saca y yo les doy de comer. Bueno, pues ayer al final, como os digo, Cris vino a dormir, tenía una cena y se iba a quedar a dormir allí, pero al final se vino a casa, así que genial, yo no me lo esperaba la verdad. Nada, como hoy es más tarde, voy a desayunar ya directamente y ya luego pues haré las tareas y eso. Y hoy también quiero salir a caminar, así que vamos a por el día. Pues voy a desayunar, hoy me he hecho una tostada, bueno, es media en realidad, de pan de pages con jamón, que hace un montón de días que no como, ahora como, no sé, tres semanas o por ahí, manzana con mogollón de canela y mi café con leche. Y mientras tanto voy a ver el nuevo vídeo de Marta Caballero, así que nada. Bueno, pues voy a abrir los canadores de adviento. Hoy los abro antes. Voy a empezar por el de Mercadona, que el número dos es este de aquí. Un colorete. A ver, a ver. Me gusta. Se parece a uno que tenía hace tiempo. ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a dar calambre? Pues este me lo pongo hoy. Por eso no me he maquillado, por si me salía algo, ponérmelo. ¿Qué? Tengo las chichis aquí, las dos, una cada lado. Ahí Audrey y ahí Sheri. Bueno, voy a seguir. Bueno, voy a seguir por el de Body Shop. Aquí está el número dos. Es una caja como la de ayer, así que a ver qué tiene. ¡Una crema de manos! De British Rose. No sé cómo huele esta gama porque no la he probado nunca. A ver, voy a abrirla. Tengo un montón de cremas de manos. ¡Ay, me gusta! No huele a rosa. Qué mal me he puesto, por favor. ¿Qué sueles los de aquí? Que huele bien. ¿Y qué sueles los de aquí? Podría que ir a la rosa. Vamos a pasar al de Just Spices. A ver si encuentro el dos. Ah, aquí. Aquí está. ¡Sazonador de pollo! Uno de los que quería. ¡Uy! Esto es una de las cosas que huele fuerte. Pues nada, hoy no lo probaré porque hoy no voy a hacer pollo. Iba a hacerlo, pero al final he descongelado otra cosa para comer. Así que no, pero mañana. Mañana lo pruebo. Pues ya está. Aquí tengo mis tres cositas del calendario de adiento de hoy. La cremita de Body Shop, el colorete de Mercadona y el sazonador de pollo de Just Spices. Y ahora me voy a cambiar. Bueno, de la parte de arriba porque de abajo ya estoy con los pantalones de deporte puestos. Y me voy a ir con las tuchis de paseo. No sé aún si con las dos por separado o con una de ellas solo. Les diré. Buenas. Grabo desde este ángulo porque me da un poco de vergüenza. Y así os hablo para abajo. Estoy al lado del río paseando con Shelly. Hace mucho frío. Estaremos, no sé, a dos o tres grados sobre cero. O sea, bajo cero. Y hoy sí que me he traído guantes, pero la mano que llevo el móvil no llevo. Y nada, voy a seguir con mi paseo. ¡Qué frío, por favor! Lo he mirado y estamos a un grado bajo cero. Por fin, frío de verdad. Madre mía. Y nada, voy a seguir con el paseo. Luego os enseño un poquito del paisaje. Atención, Shelly, estoy quieta. No puedo. A ver. Ese es el río. ¿Veis? Y ahí está todo congelado. Madre mía, solo el río. También los charcos. Madre mía. Uy, qué frío, Shelly, ¿eh? Cuando llego a esta zona es como ya mi salvación. Porque he estado a punto de matarme con el barro. Así que, eso sí, a Shelly no le gusta. Camina muy lenta por aquí porque le da miedo. ¿Qué, Shelly? Venga, que te acostumbraremos. Mirad qué bonito. Por favor, me encanta. Hola, Cris. Pues hemos comido y ahora estamos tomando el café. No sé por qué. A mí me ha puesto esta taza fea y él se ha puesto mi taza. Mi taza de húbos. Cabrota, da toda la información. Es que si hay cien tazas en esta casa... Es cierto, ahí con la cinta ahí. Es que veis que os dije ayer que cambié las cosas de sitio. Puse la cinta ahí. No, no te das. Porque, bueno, luego os lo enseño. Pero quiero poner el árbol al otro lado y no sabía dónde meter la cinta. ¿Cómo desvías la atención, eh? ¿Qué decías? Si hay cien tazas en esta casa, 99 te las retribuyas a ti. No, las grandes son todas tuyas menos las modernistas, que son más pequeñas. Bueno, pues eso. Le voy a echar un poco de miel y mientras me ha puesto a traición un vídeo de Yohuan, que quiere que vea. Está muy cerca. Vamos a tomar el café mientras vemos esto. Bueno, me veis en este ángulo porque voy a enseñaros unas compras en Primor y acabo de tirar el colorete este y ha sobrevivido. Que, por cierto, lo llevo puesto. Es bastante sutil, bueno, aunque pigmenta al principio, ¿eh? Lo he tenido que difuminar bien. Bueno, el fin de semana pasado fue el cumple de Cris y subimos a Andorra y aproveché pues para ir a Primor a comprar algunas cosas, ya que no tengo oportunidad de ir físicamente muy a menudo. Aquí está todo. En realidad, solo fui a comprar una cosa, pero ya sabéis lo que pasa muchas veces, que entras a una tienda por una cosa y acabas llevándote 50. Y en mi caso de 50 no, pero sí que cogí algunas más. En realidad fui buscando tres cosas y me llevé algunas más. Voy a empezar por lo que iba buscando. Bueno, mi pasa de dientes Lacer Fresh. Es mi favorita, me encanta. Encontré además el pack ahorro este, que no siempre está, pues la estoy enseñando al revés. Vienen dos de 125 mililitros y el precio es de 7,90 me parece. A ver, ¿dónde está? Yo lo he perdido. Aquí, 7,90. Cosa que está súper bien. Porque a veces ya una sola te cuesta unos 5 euros. Así que genial. Y también iba buscando colutorio. En principio me iba a comprar el Lacer Blank, pero como estoy usando una pasta de dientes que ya es blanqueadora, alterándola con la Lacer Fresh, pues dije, me voy a quedar con el de Lacer Fresh y ya está. Y pues cogí este, que además viene un meteporciento más. Normalmente es de 500 y este es de 600. Y bueno, pues este me costó, en España cuesta 7,50. A mí me costó 5,99. Está muy bien. Bueno, voy a seguir por cosmética. Últimamente tengo los pies muy secos, muy, sí, re secos. Y me estoy poniendo mascarillas de pies. Y bueno, estuve buscando alguna y solo encontré esta. Esta de IDC Institute, que es de camomila y pone que es nutritiva. Y nada, pues la probaré a ver qué tal. ¿Qué quieres? Tómate, tómate. Pues eso, la probaré a ver qué tal y ya os contaré en algún producto exterminados. Esta máscara que me costó 1,75. Bueno, y dando una vuelta por allí, vi un stand de una colección de Essie de Malvados. Y vi cosas de Úrsula. Me encanta Úrsula. Y quise comprarme alguna cosa. Al principio cogí una mascarilla, pero luego pensé, es que no las voy a usar o no me apetece usarlas, vaya. Una paleta, no... Los colores que tenía no me gustaba y no sé si había algún bronceador o algo así. Es que no lo uso. Así que nada, vi una crema de manos, esta. Y fue lo que me cogí. Estaba de la bruja malvada o de maléfica. No me acuerdo qué villana era. Y la otra era de olor a vainilla, me parece. Y esta es de olor a lavanda. El olor a lavanda a mí no es que me encante, pero bueno, no está mal. Y además, como estoy usando la crema de Yepoda, últimamente me estoy acostumbrando a ese olor y ya no me molesta tanto como antes. La probé y, ¿veis? La tengo un poquito abierta. Y la verdad que va bastante bien. ¿Veis lo que os digo? Tengo 50.000 cremas de manos. Y sigo comprando. Y bueno, la que me ha venido hoy. Pero la verdad es que últimamente las uso mucho porque con el frío se me resecan mucho. Y esta la verdad es que es bastante suavita. Os deja las manos súper bien. Huele bastante intenso a lavanda. Luego se va enseguida, que eso es lo bueno. Y esta costó 2,90. Bueno, y ahora voy a enseñaros tres cositas de maquillaje. Voy a empezar por lo que realmente yo iba buscando, que eran paletas de maquillaje de W7. El año pasado utilizaba una que tenía de Sleek, que ya no tengo. Pero esa ya la saqué de mi colección y necesitaba pues algunos colores así un poco más navideños. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? Pero me duele gastarme el dinero al que valen ciertas paletas porque sé que no las voy a usar nada más que para navidades. Entonces no me merece la pena comprármelas. Ya para el día a día tengo la Naked 2, que no la uso a diario ni mucho menos. Pero bueno, sí que la voy usando más a menudo. Pero claro, colores así más potentes pues me sabía un poco mal. Y nada, estuve mirando las paletas que había de W7, la que yo quería no estaba. Que era una que me parece que se llama Eclipse o algo así, que tiene colores muy chulos. Y vi dos, que una la tenía fichada, la otra no. Pero bueno, estaban bastante bien. Una es esta, la Romance It. Los colores son estos, ahora os los enseño. Estos son los colores que veis que tienen un montón de brillantes. Y está muy chula, muy muy chula. Aún no la he probado. Pero bueno, este dorado, este, madre mía. Es que estos colores, los veo tan navideños. Y sí que tiene algún así, algún color oscuro para hacer ahumados y tal. Pero me faltaban como algún azul, algún verde y cosas así. Entonces, pues me cogí otra paleta, que es la de On The Rocks. Que esta tiene estos colores. ¿Veis? Tiene un verde, tiene un azul, tiene este que es así, un tono más khaki. Y bueno, tiene colores también así potentes, que yo no suelo usar, pero ¿por qué no? Podría usarlos. Está súper bien. La verdad que son bastante baratitas. Yo sé que las voy a usar bastante en Navidad. Y bueno, pues por eso me las quise comprar. Pero ya os digo, tengo vistas algunas de marcas mucho más caras, mucho más potentes. Pero es que me saben mal, porque sé que no las voy a usar. Porque yo no me maquillo mucho. Esta me costó 4,50 y esta me costó 4,99. Menos de 5 euros cada una. Está muy bien. Bueno, y ya lo último. Bueno, esto en realidad, no sé por qué lo compré. Bueno, sí, sé por qué lo compré. Esto lo compré por capricho, puro capricho, digamos. Pero me ha alegrado de comprarlo porque, bueno, yo estoy acabando ya la máscara de pestañas Maxi Volumen de Mercadona y la quiero reponer. Pero Mercadona no me pilla tan cerca. Y bueno, pues vamos mucho más de vez en cuando. Dije, ya que estoy en primor, pues voy a comprar la máscara de pestañas de I Love Extreme. Esta no es la misma que uso siempre. La que uso siempre es la rosa, pero bueno, quise probar esta a ver qué tal. El gupillén es diferente y todo, pero bueno, por probar que no quede. ¿Y por qué no me arrepiento de haberme la comprado? Bueno, porque la de Maxi Volumen de momento no la voy a reponer. Porque el otro día leí que una chica que sigo por Instagram, Alicia Vilanova, comparte un artículo que tiene un elemento, creo que era níquel, que es tóxico. Así que, bueno, llevo un montón de años usándola. Ya me habré intoxicado, ya estará en mi cuerpo esa sustancia, digamos. Porque es que llevo desde el 2015, 2016 usándola. Son muchos años, pero bueno, en fin. Que de momento no la voy a reponer y me voy a quedar con las de Essence. Ahora esta, la negra, y luego ya repondré la rosa, que también me ha molido. El gupillón es diferente, porque la rosa tiene un gupillón muy parecido al de Mercadona. Y esta lo tiene así. Que no es de silicona. La otra sí que es de silicona. Y tiene muy buena pinza, no sé. Ya cuando la pruebe os diré qué tal. Y esta me costó, me parece que 2,90 o algo así. 2,99. Y ya está. Hasta aquí el haul de Primor. Este. La bolsa ya está vacía. Ya os digo, son poquitas cosas, porque realmente... Es que no quiero comprar cosmética ni maquillaje, porque tengo muchas cosas. Así que me iré comprando cosas puntuales a medida que vaya gastando. Quizá cosas que sí que vea que quiero probar para enseñaros por aquí. Pero no demasiadas, porque si no me vuelvo loca. Y es que no... Me parece absurdo. Antes sí que era mucho más de rosadora, pero es que ahora me lo pienso todo mucho más. En fin. ¿Qué voy a apagar esto? Esta es la luz que hay ahora en mi casa. Pues voy a recoger esto. Mañana tampoco sé qué enseñaros. Aún no sabemos lo que vamos a hacer. Así que no sé. No sé. Bueno, amores. Ya no sé. Ya no sé. No sé nada más. Pero bueno, he estado con Chris y... Bueno, en fin. Que no he cogido el móvil. Soy un poco desastre con los vlogs. Y nada. Ya estoy con esto puesto. Porque me voy a hacer la rutina facial nocturna. Que también os la quiero enseñar otro día. De que no sea tan tarde. Porque son... No tengo reloj. Pero son las 12 de la noche, más o menos. Y estas para ellas son de papel. Así que nada. Me despido por hoy. Y nada. Que nos vemos mañana. Un besazo. Hola, NIT.